Viene con poder Todo reino leve Cadenas romperá Y todos le adoran Y él como el Señor Dios fuerte Él es el león León de Judá Él tiene el poder Para liberar Todos se postrarán Ante Él es el Cordero Cordero y volado Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el Cordero Y el León Todos se postrarán Ante Oh 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 ¡Oh! 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 Señor El Dios de salvación Vino a darnos libertad ¿Quién como el Señor Dios fuerte Él es el león León de Judá Él tiene el Cordero Él tiene el Cordero Para liberar Todo se postrará Ante Él es el Cordero Cordero y volado Su sangre en la cruz Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el Cordero Y el León Todos se postrarán Ante Él es el Cordero ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de luna Él tiene poder para liberar Todos se costarán antes Él es el cordero, cordero y volado Su sal que en la cruz borró mi pecado Todos se costarán ante el cordero y el león Todos se costarán antes